Hola a todos y hoy os traigo Granadilla, un pueblo abandonado pero turístico, al que podéis ir a visitar y os lo muestro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. y 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